Tú me dejaste caer Fue luz de la rosa Tú me dejaste caer Y yo solo me levanté Yo ya te he ido superando No sé por qué ahora quieres correr Si tú siempre decías que ibas andando Sigue tu camino que te va bien Yo ya te he ido superando Y veo que ahora quieres volver Pues no pierdas tu tiempo en intentarlo Y a tu tatuaje me lo borré Y ahora tú me dices que me amas Y me niegas todo lo que de mí Vas hablando mal Yo ya no te creo más Me quieres enredar Y ahora tú me juras que me extrañas Y que nadie como tú en la vida volveré a encontrar Y no paro de llorar De felicidad tú me dejaste caer Y ahora voy a vivir sin ti No me hubieras dejado ir Yo ya te he ido superando No sé por qué ahora quieres correr Si tú siempre decías que ibas andando Sigue tu camino que te va bien Yo ya te he ido superando Y veo que ahora quieres volver Pero no pierdas tu tiempo en intentarlo Y a tu tatuaje me lo borré Discutiendo a todas horas Por las buenas no razonas Te dije tomaste un tiempo Y te pasaste en la demora Y ahora que te ves tan sola Quieres que te arregle el cora No mi amor ya nada de esto Merece la pena llorar Seguiríamos juntos Si tú hubieras querido Y como no quisiste Ya te has arrepentido Ahora no sabes cómo hacer para volver Mira que te avise De lo que iba a suceder Yo ya te he ido superando No sé por qué ahora quieres correr Si tú siempre decías que ibas andando Sigue tu camino que te va bien Yo ya te he ido superando Y veo que ahora quieres volver Pero no pierdas tu tiempo en intentarlo Y a tu tatuaje me lo borré Tú me dejaste caer Y ahora voy a vivir sin ti Amor no me hubieras dejado ir Tú me dejaste caer Y ahora voy a vivir sin ti Nananana Nananana Nananananana 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 есь ¡Gracias!